Aníbal Soler tenía una vida casi perfecta, una casa impresionante, muchos placeres y todo bajo control, hasta que un día se convirtió en socio. Prusas y asociados, deja de ser Prusas y asociados, para convertirse en Prusas, Soler y asociados. Ahora, Ya me hablaron de dos comerciales, tres películas y una telenovela, y todo te lo debo a ti, mi Aníbalito Zauriurado. Lo que siempre había deseado, ¿Para qué falta un acento? La verdad, está difícil vender un producto que se llama Pus. Con ese nombre está registrado el partido Pus. Está cabrón. Lo está volviendo loco, Y un amor imposible le hará perder totalmente el juicio. Su socio fue arrestado ante Anats. Lo arrestaron por subir una napa a la docela de un edificio. Es un dejar de rato. Un cochino, un pervertido. Lo único que quiero es buscar un buen manicomio. Como tú me has deseado. ¿Cómo definiría usted su enfermedad, doctor? Para mí que su amigo está más doco que una cabra.